Así es, amigos, amigas de Spanish from Spain, queridos estudiantes, bienvenidos al que es probablemente el mejor canal para aprender español. Así es, a ver quién es el guapo o la guapa que se tiene a decir que Spanish from Spain no es el mejor canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, bromas aparte, a Spanish from Spain. Bueno, estudiantes, amigos, amigas, vamos a hacer, voy a hacer una lección para enseñaros a sugerir, a aconsejar, a recomendar, y hacerlo de manera natural, hacerlo como corresponde en cada contexto, porque a veces podemos sugerir, sugerir, o recomendar, o aconsejar de una manera fuerte, si yo soy padre, pues lo que hago es aconsejar a mi hijo, y hay familiaridad, si tengo un amigo, aconsejo también de una manera, si hablo con alguien que no es tan conocido, con el que no tengo una relación tan estrecha, pues tampoco voy a recomendarle de manera muy fuerte, ¿no?, es probable, o es posible que se ofenda. Dependiendo de la relación, dependiendo del grado de familiaridad que haya entre las personas, que se sugieren, se aconsejan, se recomiendan, pues vamos a emplear unas unas expresiones u otras. Y es pertinente, es importante, es esencial, es de vital importancia que sepáis, dependiendo del contexto, cómo sugerir. ¿Vale? Bueno, primera forma de sugerir, recomendar, dar, bueno, un consejo, ¿no? Sabéis que en español tenemos, precisamente, estos mismos verbos, sugerir, aconsejar, recomendar. Y lo vamos a utilizar, utilizando el presente subjuntivo. Te sugiero que vayas al médico a mirarte esa muela, tiene mala pinta, y si te duele, pues ve al médico y que le eche un vistazo antes de que vaya más el problema, y te duela mucho. Todos sabemos que los dolores de muelas pueden ser, bueno, pues eso, muy dolorosos. Entonces yo te sugiero, por ejemplo, te sugiero que vayas al dentista, y bueno, te sugiero que vayas a este dentista. Por ejemplo, hablo con un amigo, ¿no? Ah, pues mira, te sugiero que vayas a este dentista, es una sugerencia. Te recomiendo, ¿vale? Recomendar es el verbo más suave, ¿vale?, porque es una recomendación, es menos directo, ¿no? Ah, pues mira, te recomiendo que vayas, pero las recomendaciones dependen después de la otra persona, ¿no? Te sugiero que vayas, tampoco es una sugerencia, además, utilizamos subjuntivo después, de manera que, subjuntivo, que es el modo verbal de la no declaración, pues tampoco es rotundo, es fuerte. Estas maneras se utilizan de manera familiar, es muy común, y no son nada ofensivas, ¿no? Te aconsejo que vayas a este dentista, mira, te voy a aconsejar, te aconsejo que vayas a mi dentista, es muy bueno, es barato, dile que vas de mi parte, que yo ya llevo muchos años yendo a ese dentista, y nos conocemos muy bien, te aconsejo que vayas, y utilizamos subjuntivo. Podríamos decir, pues mira, te aconsejo ir a mi dentista, podríamos utilizarlo también con infinitivo, te sugiero ir a mi a mi dentista, o te recomiendo ir a mi dentista. No obstante, con presente de subjuntivo es muy común, y es una manera en la que podéis practicar y saber un poco más de subjuntivo, utilizando estas estructuras de recomendación, de sugerencia y de consejo con subjuntivo. ¿Vale? Hacedlo, esa es mi recomendación. Recomiendo que igual falle se dé la alarma. ¡Chachi! Vamos a ver ahora otra manera de recomendar, y vamos a utilizar el verbo ser. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos en lo que tenemos que estar, chicos, chicas, estudiantes de español? Sí, abrir bien vuestras orejas. Vale, yo puedo decir, es mejor, es mejor, es mejor que te pidas el arroz a banda, que está más bueno, es mejor. Aquí yo aconsejo, sugiero, que se coma el arroz a banda, pero digo que es mejor. Y esta es una declaración, ¿sí? Es mejor que te comas. Sigo utilizando la segunda, la oración subordinada a subjuntivo, es mejor que pidas el arroz a banda. ¿Vale? Pero más que una sugerencia, lo que es, es una... bueno, es una... yo declaro que es mejor, ¿sí? Ese tipo de arroz. Entonces, cuando hay familiaridad, o depende del tipo de consejo, pues lo podemos decir, ¿no? También depende del consejo que queramos dar, claro. Yo no te voy a decir, es mejor que dejes a tu mujer y te vayas con tu amante, ¿verdad? Esto... no proceden, da igual que utilice, te sugiero que dejes a tu esposa, te recomiendo que la dejes, es mejor que la dejes, bueno, es algo que a mí no me compete y es un tipo de consejo que yo no debo dar en cualquier caso. Tú sabrás, con tu vida amorosa, lo que haces. Pero bueno, una manera que es más directa, porque lo que hacemos es decir que algo es mejor, es mejor que pidas esa rozabanda. Otra manera también es, lo mejor es que... fijaos, ¿eh? Lo mejor es que... y aquí somos muy claros, ¿de acuerdo? Porque decimos que de todo lo mejor es esto. Ya no es... cuando yo digo es mejor que... estoy comparando, es una estructura comparativa, es mejor que hagas esto en lugar de otra cosa. Pero cuando digo lo mejor es una estructura superlativa, ¿no? Lo mejor es esto, ¿no? Lo mejor es que te vayas a vivir a la ciudad donde trabajas, porque así estás cerca del trabajo, ¿no? Entonces, va a depender de la familiaridad que yo utilice esa estructura, pero es una estructura que también utilizamos. Lo mejor es que le digas a tu jefe que te suba el sueldo, ¿no? Eso es lo mejor, ¿sí o no? Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Es aconsejable, de esta manera también es muy suave, con el verbo ser, es aconsejable que estudies más español, ¿eh? Si quieres hacer el examen del DLB2 este... el mes que viene, hombre, es aconsejable que estudies más español. Una estructura con el verbo ser, con aconsejable que es muy light, es muy ligera, no es nada directa, ¿vale? Yo no diría que... no son ofensivas, pero a veces son demasiado directas, porque básicamente lo que hacemos es decirle a otra persona con estas estructuras qué es lo mejor, ¿no?, qué es lo que nosotros pensamos y qué debería hacer, pero, claro, esto debemos evitar a veces ser directos. Si queremos no ser tan directos, utilizamos esta estructura, es aconsejable. Es aconsejable que camines todos los días un poquito para hacer ejercicio y perder peso, por ejemplo. Es preciso que... es preciso que... cuando utilizamos la estructura es preciso, es que algo es muy necesario, es preciso que... es preciso que... que salgas ya, que llegas tarde al trabajo, es preciso que lo hagas. Pertenece quizás a un registro más culto, eso sí, quiero decirlo, ¿no? Entonces, no es tan común, no es una estructura que se utilice más... ordinariamente, ¿no?, se utilice tan a menudo, pero es preciso que... es preciso que llames por teléfono al trabajo, porque me han dicho que... me han dejado ese recado, ¿no?, es preciso que llames. Sí, indicamos, eso sí, y es un matiz importante, cuando queremos denotar... cuando queremos indicar cierta urgencia, ¿vale?, es preciso que llames ya, ¿eh?, llama ya, huevón. Y por último, con este, con el verbo ser, tendríamos una estructura que también, bueno, pues no es tan directa y es... sería, sería bueno, ¿no?, sería bueno si... o estaría bien, ¿eh?, con el verbo estar. Sería, hombre, sería bueno que llamases y le preguntases cómo está, ¿no?, sería bueno. Pero claro, al utilizar una estructura, un tiempo verbal, el condicional, pues el condicional es un tiempo que no es muy directo, hombre, sería bueno que llamases, sería bueno que le preguntaras cómo está, ha tenido un accidente hace poco, y creo que está un poco chunga, ¿no?, tiene... se le ha roto algunos huesos, está un poco mal, ¿sabes?, sería bueno que la llamases. Sería bueno, ¿eh?, que la llamases. Además, utilizamos el imperfecto de subjuntivo, fíjate tú por dónde, vemos una estructura con el subjuntivo, ¿eh?, con el imperfecto, en este caso. Bueno, pues, ¿qué más, qué más queréis?, ¿qué más queréis?, ¿eh?, os lo doy todo, todo mi esfuerzo, todo mi conocimiento, mi saber, ¿eh?, bueno, pues esta estructura, y también, que viene así un poco de rebote, estaría bien, ¿eh?, estaría bien que te pasases por el supermercado y trajeras leche, más leche, que no tenemos leche, ¿no?, estaría bien. También es una forma bastante ligera, no directa, es una sugerencia leve, de manera que, oye, pues, a veces cuando decimos las cosas así, de una manera menos directa, realmente lo que decimos, el consejo tiene más, un impacto más fuerte, ¿no?, estaría bien que hicieras eso. Continuamos con las estructuras para sugerir, para aconsejar, para recomendar. Y vamos a continuar con una estructura que os recomiendo, que utilicéis mucho, fíjate, hoy la cosa va de recomendaciones, y es el por qué no. Hombre, pues por qué, por qué no compramos, por qué no compramos esta botella de whisky, ¿qué te parece, no?, a ver, por qué no compras, se le digo a alguien, ¿no?, oye, por qué no compras esta marca de whisky para esta noche, y es una manera también de sugerir, de recomendar, también es una manera, una manera suave, ¿no?, y es como muy casual, ¿no?, como si se te acabara de ocurrir, ¿no?, por qué no llamas a Laura y le dices que venga a la fiesta, ¿eh?, ¿qué te parece?, de una manera, es una sugerencia más velada, ¿no?, es como algo casual más ocurrente, ¿no?, y también ocurre lo mismo con el y si, y si llamas a Laura para que venga hoy a la fiesta, y si la llamas, ¿qué te parece?, y una sugerencia, una recomendación, también casual, ¿no?, y si la llamaras, ¿eh?, fijaos, ¿eh?, porque puedo utilizar presente, y si la llamas, ¿eh?, y si la llamas, ¿eh?, y le dices que se venga, y utilizo indicativo, y si la llamas, pero también puedo utilizar subjuntivo, imperfecto en este caso, volvemos a ver el subjuntivo, amigos, subjuntivo es nuestro amigo y es vuestro amigo. Bueno, pues, y si, imperfecto de subjuntivo, ¿no?, y si, y si dejaras de fumar, tío, deja de fumar ya, es decir, esto me te aconsejo, el médico nos diría, le aconsejo que deje de fumar, señor Ramírez, tiene los pulmones negros como el hollín, como el carbón, deja de fumar, no, diría el médico, ¿no?, pero, bueno, una manera más, ¿y si dejaras de fumar ya?, hombre, se enchufa un cigarro, y te está tirando el humo, ¿no?, y si dejaras de fumar ya, hombre, deja de fumar, copón, ¿eh?, bueno, pues es como una propuesta un poco psicosal, ¿no?, casual, ¿no?, el por qué no, ¿por qué no dejas de fumar ya?, o el easy, a veces podríamos decir, ¿por qué no te vas a tomar por...? ¿eh?, también, ¿no?, es una, esta ya, esta ya es otra historia. Empecemos. La princesa prometida. Bueno, pues ya está, hemos terminado, ¿qué os parece?, recomendaciones, sugerencias, consejos, bueno, siempre es algo que debes saber hacer, ¿no?, en una lengua, fijaos, ¿eh?, debes saber hacer, ¿no?, es decir, que en algún momento dado, si mantienes una conversación, pues van a surgir, ¿no?, cuando tienes conversaciones entre amigos, y un amigo te cuenta un problema, pues le escuchas, y luego, pues intentas aportar, decirle algo, ¿no?, entonces, bueno, pues son estructuras comunes, vosotros en las lenguas, en vuestra lengua la utilizáis, ¿no?, si tenéis hijos es común, ¿no?, hablarle a los hijos y sugerir, ya empezamos a tener una edad, ¿no?, si eres joven, pues eres joven, pero si eres más grande, más mayor, como yo, pues ya empiezas ya a sugerir a la juventud, divino tesoro, ¿eh?, chavales, vosotros lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer es esto, yo os aconsejo, sería mejor, bueno, pues ya, ya vamos peinando canas, porque hay pelo blanco, nos hacemos viejos, mayores, y entonces sugerimos, aconsejamos, advertimos, con mucha frecuencia, con más frecuencia, pero es una disciplina lingüística que debemos conocer, ¿eh?, ya está, chicos, chicas, ha sido un placer, espero, con mucho anhelo, con deseo, que elijáis el próximo vídeo, el domingo, ¿vale?, que os dejaré el próximo vídeo para ver qué hacemos la semana que viene, eh, a ver qué pasa, a ver qué queréis, que está yendo todo sobre ruedas, muy bien, el último vídeo, fantástico, y estáis respondiendo de manera, pues, muy involucrada, os lo agradezco, la cosa va sobre ruedas, como digo, y nada, pues ahora compartís con vuestros compis que estudian español, os suscribís, si no lo estáis, hombre, ¿a qué esperáis?, y le dais al like, también, que eso, pues, oye, me da, me motiva y me hace ilusión y me anima, ¿vale?, que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, claro que sí, nos vemos, cuidaos, besos, chao.